Viaje al centro de la tierra de Julio Verde. Un domingo, el 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lindenbrook, volvió precisamente a su modesta casa, número 19, de Conispleis, una de las calles más viejas del antiguo distrito de Hamburgo. La buena Marta creyó sin duda que aquel día se había retrasado mucho en sus funciones culinarias, pues apenas empezaba a hervir el puchero en el hormigón.